La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Bueno, la idea de la misa surgió tras una propuesta de Olga, que es la concejala de Cultura, de el Temento de Almuñécar, de hacer un concierto en la iglesia. Fue lo primero que me vino a la cabeza y creo que era lo más idóneo, hacer una misa flamenca. Después de escuchar varias y hacer una pequeña investigación de las que se habían realizado, yo le di forma a la mía propia, cogiendo un poco de aquí, otro de allí, siempre respetando un poco las formas y llegando hacia lo que fue mi misa flamenca. Bueno, pues la misa flamenca que realicemos en Almuñécar está basada principalmente en dos misas. Una que se realizó en el 66 por Fernando de la Torre y Torregrosa y la de Enrique Morente. Primero me fijé bastante en la de Torregrosa y el Fernando de la Torre porque utilizaron un coro lírico y para mí fue un detalle muy importante porque era por hacer una pequeña diferencia de las demás misas que se habían realizado y yo quise contar con un coro. Enseguida hablé con Pablo y es el director del coro Ciudad de Almuñécar Pablo Guerrero y se quiso apuntar enseguida y la verdad es que rápido surgió pues la química y el resultado pues fue buenísimo y estamos muy contentos. Luego por otra parte está la misa de Enrique Morente, que en mi humilde opinión es una de las misas más personales y bonitas que se han realizado en el flamenco y bueno yo quería que varias piezas de Enrique, del maestro, estuvieran también con nosotros. Por eso también la idea de que su hijo, José Enrique Morente, que además somos amigos y trabajamos multitud de ocasiones juntos, pues él estuviera también, como de alguna manera de que Enrique también estuviera a través de su hijo y para mí fue un honor y un placer que el Kiki estuviera con nosotros. Otra cosa muy importante que yo quería cuidar en la misa eran los textos utilizados. Después de la investigación que hice un poco, pues encontré pues textos que fueron impresionantes, que me llegaron y que me da mucha alegría de que estén ahí. Son los textos de Rafael y López de Vega, los textos de Santa Teresa de Jesús, que además compuse dos temas de la misa mío, la soledad purguriría y la cigarrilla. Y otro que es anónimo, que es una joya, también que es el que utiliza Kiki en los tientos. Y bueno, darle también su importancia a la poesía mística española. El mundo se quema, no se quema nada, el mundo se quema, no se quema nada, quien vendrá Jesús, 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 que nos salvará . No sé, no sé, no sé No sé, no sé